Este llavero, y miren, casi me desmayo, miren nada más, eh Hola, hola, muy buenos días, mi gente bella, ¿cómo están? Bueno, yo ya que ando buscando, ya saben, pues, que nos tenemos que venir a buscar cosas Y, a ver, este, mire, este scooter, pero, pues, le hace falta aquí algo, miren Aquí le hace falta algo para que, pues, se quede, ah, sí, ya, ya mire aquí Bueno, vamos a tener que dejar ahí Y, a ver, me voy a traer las luces, estas sí Porque estas sí las venden en la yarda, así que, bueno, no yarda Ahí en mi página, ahí las pongo a vender Y, pues, este, como ahorita, pues, ya saben, la Navidad, pues, todo se va Así que, pues, bueno, el scooter se va a tener que quedar Y nos llevamos estas nada más Y están nuevas, eh La verdad, se miran, no están ni empolvadas ni nada Están en muy buenas condiciones Así que, pues, bueno, vámonos más adelante a seguir buscando A ver qué nos encontramos Bueno, miren, ¿cómo ven ustedes esta cocinita? Ay, está, pues, la verdad Ay, bien sucia, súper sucia Eh, pues, es como un sarro y no sé si esto se le quite Creo que sí, a ver si Mis guantes se los traigo, ahorita me los voy a poner Solo que, pues, me imagino nada más así a ver rapidito este, la, la, la de esta Así que, pues, yo creo que sí, sí me la voy a llevar Y allá le doy una limpiadita y listo Así que, pues, bueno, vamos a seguir buscando Miren, me bajé a ver estos Porque la otra vez me encontré uno, el negro Y estaba nuevo Pero ese ya está roto, miren Me está pelado y el otro también Estos son como Como para guardar cosas Miren, por encima, la verdad A ver Por encima, la verdad que están intactos Miren qué bonito está Y el otro está igual Es el mismito, nada más que tiene estas peladas Y así, la verdad, no me lo van a comprar Aquí En la yarda, donde sea que yo lo ponga a vender No me lo van a comprar así Ya está, pues, pelado El otro sí lo vendí rápido Porque, pues, estaba nuevo Este no Está bonito, la verdad Pero, no, así no Y luego que, pues, me agarro espacio Donde guardo, pues, mis cositas en la casa Y, pues, como no salen Luego las tengo que botar Así que, pues, ni modo Se va a tener que quedar Y alguien que pase y que les guste Pues, se las va a llevar Tampoco se echan Se quedan las cosas a perder Aquí también pasan personas Y se las llevan Así que, pues, ni modo Vamos A ver qué otra cosa buena Nos encontramos más adelante Bueno, amigos Yo, la verdad No soy de colchones Bueno, la verdad, sí Solo cuando me los sacan del garage Ustedes saben que cuando Me encuentro cosas Luego me dicen Eh, tengo un colchón ¿Lo quieres? Y, pues, ya me lo tengo que traer, ¿no? Pero, miren estos Estos están ahorita Ando en un área No les voy a mentir Donde le sobra la plata A la gente Eh, la verdad Miren, ustedes Pueden ver estos colchoncitos Son clean Están súper limpios Este, pues, obvio De la marca de atrás De la cama Pero, miren Qué limpiecito está Y la verdad Que me los voy a llevar Porque, pues, yo no soy De colchones todo el tiempo Pero hay veces Que me preguntan No, oye, colchones no tienes Y yo, pues, la verdad No llevo Pero Estos dos están La verdad Que sumamente limpios Como para dejarlos Y como les digo Ando en un área De ricachones Así que, pues La verdad Que son buenos colchones Miren Son gruesos Y es marca buena Y están limpios Limpiecitos Yo creo que los niños Ni dormían aquí Así que, pues, bueno, amigos Me los voy a subir A la camioneta Y, pues, ahorita Me voy a ir más adelante Me voy a ir más hacia arriba Ando en las meras montañas La verdad Y están Pues, este El día está nublado Y las montañas Están tapadas De la neblina Está un poco frío Así que, pues, bueno, ya Sin más Y seguir hablando Me voy a subir los colchones Bueno, miren Este carrito Ay, a ver Servirá Y, pues Sí Trae la batería Aquí está Miren la batería Maybe está descargado Miren qué bonito Como para un niño de Pues, más o menos De uno o dos añitos Y yo pensé Dije Si no está El asiento Pues lo voy a tener que dejar Pero aquí está Miren ¿Ven? Está completito Y Tiene la batería Lo más importante De todo Así que, pues, bueno Vamos más allá arriba Ya ando casi En la mera montaña En la que les dije ahorita Y, pues, vamos para allá Y vamos a subirnos el carrito Bueno, como ustedes Ya saben que Los montones son mis favoritos Como siempre Pues aquí La verdad Pasé Y miré Esta caja de zapatos Aquí Y me llamó la atención Déjenme Primero Me pongo mi guante Miren Aquí lo traigo Para que no me vayan a decir Como siempre Los guantes Los guantes Y aquí los traigo Y, pues, este Dije No, tengo que ir a revisar Porque Pues luego que tiran Que la laptop O los teclados A ver, miren A ver esto Miren la marca Ay, a ver A la una A las dos Y las tres Ay, no están Pero me voy a llevar La de esta Porque me gustó Está bonito Me voy a comprar unos lentes Y aquí, pues Ya presumo, ¿verdad? Que Que son de marca Y miren Aquí están los zapatos Ah, déjenme Agarro esto bien Me lo acomodo Miren, aquí están Estos zapatos Pues no han de ser Yo creo Los de la caja ¿Verdad? Son marca, pues Marca Nike A ver esta otra caja Ala, miren Una de esta De reloj A ver Y esta cajita A ver No, hombre ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Que siempre uno Debe de parar A ver A la una A las dos Y a las tres A ver Ay, no No está Aunque sean las cuerditas Para mi reloj Que ya aparezco Miren Este retrato Con la misma Siempre Y pues no Está vacía Miren Ay, qué pena Bueno Ahí A ver esta Esta es una cajita De Pues sea una cadena O un O un anillo Así que a ver A la una A las dos Y a las tres Sopas Aquí sí está Miren A ver No me emociono Porque la verdad Es ser de fantasía Sí, es de fantasía Miren Es como de plástico No pesa nada Pero pues bueno Me lo voy a llevar Quien quite Y algún día Alguien me propone Matrimonio O hasta yo ¿Verdad? Y ya les regalo este No se crean Este pues es de plástico Y miren Acá están estas otras cajas Ahorita me voy a llevar eso No piensen que lo pueda ¡Órales! Miren ¿Qué les dije? No, la verdad Que en este montón Sí me va a ir bien Miren, eh Miren nada más La bolsa ¡Wow! Miren Son tres bolsas Ahorita voy a cosquear Las otras A ver Miren Juguetes A ver aquí Bueno, la voy a aventar ahí Yo creo que estas También tienen juguetes ¡Órales! ¡Ay! Miren esta Miren Ay, no, no, no Me voy a apurar La verdad aquí A ver esta No, esta tiene basura Sí, esta tiene basura A ver esta ¡Ay, no! Muchas cosas bonitas aquí Esta tiene pelotas Miren, está con juguetes También A ver esta Pues esta es más Más bien como basura A ver, la vamos a dejar ahí Y aquí hay pelotas Miren conmigo Nos vamos a hacer para acá Esta está llena de juguetes Si puedo Esta me la voy a llevar A mi casa Y se las voy a abrir allá Y les voy a mostrar Bien, bien exactamente Qué viene adentro Porque sí vienen muchas cosas ¡Ay! Esta, miren Se me estaba quedando el anillo Estos ¡Ay! ¿Me llevo estos zapatos o no? Sí, también me los voy a llevar Y aquí adentro La verdad también hay cosas A ver este paquete Ropa ¡Ay, a ver! No sé que aquí vaya a venir la laptop A ver Hay que cusquear bien Siempre hay que cusquear bien Porque ya vieron lo que me acabo de encontrar Muchas cosas buenas Y no sé que pues vaya a estar la Miren la tarjeta de estampilla No, no, no No es de estampillas Bueno La verdad que aquí ya hay más basura Ya no hay nada bueno Me voy a subir las bolsas de los juguetes Y como les digo En mi casa las voy a abrir Y les voy a enseñar exactamente Qué viene adentro Qué tipos de juguetes Pues ya no hay nada Así que amigos Vámonos Este A seguir buscando A ver Qué otra cosa más buena Nos encontramos más adelante Vámonos Bueno Acá está otro montón Y miren todo lo que compraron Yo creo que de De ahorita de noviembre Del Black Friday Y de lunes Black Friday es uno Y luego el lunes Es también Ponen cosas baratas Pero pues fue en el mes pasado Pero aquí compran Y compran La verdad Y tiran Compran Según ellos Cosas nuevas Y tiran el otro Que según Ya no sirve Y está igual Semi nuevo Tiran Y miren aquí ya lo que botaron Este me gusta Para las ensaladas Este es de madera Miren Este es para hornear Que un pastel Ay este es como un fruterito Para poner las galletas Que les digo Compran Según ellos Porque ahí ya están Viejas las cosas Y están buenas Ay no No sé por qué hacen eso Miren aquí adentro No sé si alcanzan a mirar Ahí adentro Unas Unas este Tazas para el cafecito Y unos vasos ahí Que les digo Y una tapa De una olla eléctrica Colorado Dice la La tacita Que bonitas cosas ¿Sabes? Bueno ya aquí ya Voy a poner esto aquí En el suelo Tantito Y les voy a mostrar aquí Miren Para que alcancen A ver Miren Ah son de vidrio Miren Son de vidrio Miren esta Colorado Las montañas de Colorado Y allá hay otras adentro Nomás que ya no las voy a sacar Así les voy a llevar el montón Y en la misma cajita Así que bueno Vamos a llevarnos este montoncito Así En la misma caja Y vámonos Vámonos a seguir buscando Y ahí quedó Miren Guau Que desatito Miren Órale Vente Y aquí ando con mi escándalero Bueno Me voy a subir la caja Miren Venía yo desde allá Desde aquella esquina Allá está la entrada Y aquí pues El final de la calle No tiene salida Tiene uno que retornar Y la miré Tan brillosa Tan brillosa Que dije No Yo dije Vendí la mía Y me caería de pelos Pues Otras alitas Son tres piezas Miren La larga Otra en medio Y la chiquita Pero miren Ay no Casi me da el azúcar Ahorita Dije Está nueva Nueva Y vengo que me asomo Y no Miren Casi se me desarrolla Aquí el azúcar Miren Está rota Ni modo Yo vendí la mía Porque Pues estaba muy grande Y pues nada más No hay mucha gente Que digamos Para que se sienten Y dije Quiero una Sí Una de tres Y una de dos Nada más Porque pues nada más Van mis papás Y pues Ya sobra mucho espacio Y la verdad que Ni modo La verdad que Está muy bonita Miren Miren Por detrás Está intacta Pero pues ya Por enfrente Bueno Este sí está bueno Ah no Ya también Mira Está roto Ay no Ay no Ay no Y aquí ¿Qué hay? Pues basura Ay la lámpara Esta sí me gustó Ya me alegró El día Bueno Pues esta ya De perdida Me hizo el día Así que pues bueno Vámonos Miren Está nublado Yo creo que va a llover Y este Pues Ando hasta arriba En el cerro Ahora sí Y está bien nublado Hay neblina Y pues bueno Vámonos Ni modo Se va a tener que quedar La salita A ver si me encuentro Una Pues después A ver Pero miren Pues ya de perdida Me encontré esto Vámonos Bye salita A ver miren Quieren ver algo Chistoso Miren Ay no tiene No tiene el asiento Ah miren El asiento No tiene el volante No está el volante Este es de una sillita Miren Estos son tapetes Del carro Una camionita Whatever Lo que haya tenido Ay pobrecita Pobrecita Pues no No Así no me sirve No tiene el volante Ni los pedales Así que pues Ni modo Se va a tener que quedar Bueno amigos Recuerdan En el montoncito Donde me encontré Estas bolsas negras Mi hermana Esta y esta Pues en el montoncito Nos encontramos Pues varias cositas Estaban los lentes De la marca Pero les dije Que iba a ser lo posible De voltearles De traerles a la casa Y enseñarles lo que había En ellas Así que pues vamos A sacarle todo Con lo que trae adentro Y vamos a ver Si trae alguna sorpresa Buena Alguna lado O algo Así que pues Vamos a empezar A sacarle todo Número uno Vamos a Volsearla A ver Esta es la bolsita De las pelotitas Miren Son Son dos Cuatro Cinco Seis Siete Pelotitas Y estos Son de Los que usan Los banquete Los niños Son como gis Se dice En México Me acuerdo Así que Le deseamos Para el pizarrón Son gis Y Pues este Miren Pero ya aquí La niña Ya lo decoró Así que pues vamos Yo creo que aquí Ustedes más o menos Alcanzan a ver Que hay Ay miren el tigre Bueno miren La verdad Casi casi Me desmayo Eh Ahorita yo creo Que ustedes Alcanzaron a mirar Cuando yo hice así Y ahorita Yo iba yo a agarrar Eh Pues las otras cositas Este ya vieron Y miren Casi me desmayo Miren nada más Es Idéntico Igualito Solamente que pues Uno lo pone así En la luz Y aquí trae un sello De otro color Que Así sí A simple vista No se mira Pero wow La verdad que casi Me atrevería yo a decir Que es original Pero no Es de juguete Miren OMG Casi me Se me sale El azúcar Ahí miren Es de juguete Así que bueno Vamos con la bolsa Número 2 Bueno antes de De voltear la otra bolsa Se me pasó esto La verdad que de la emoción Del billete Que ya hasta se me está olvidando Ya ni miro bien Miren Ah pues vamos a voltearla ahí Vamos a vaciarla Y pues Ay muñequitas Estas muñequitas Estas son caras Son originales Ahorita voy a separar Las muñequitas Y todo Así que pues Vamos con la otra Bueno vamos con la bolsa Número 2 Vamos a ver Que tiene Ustedes que creen que tenga Alguna sorpresa Así que bueno A la una Las dos y las tres Híjole Ya se fueron las canicas Se me ganan las canicas Miren Le echaron canicas Ay miren Estos me gustan Estos me los voy a quedar yo Ahí vamos a poner la canica Este me gustó Qué bonito Para mis anillos Ah miren Esta fue la que yo les enseñé allá Que estaba encima de la bolsa Hasta arriba de las otras cosas Esta también se las enseñé Ahí la van a ver ustedes en el video Y a ver este Ah miren Si prende ¿Qué le pasó? Ahí está miren También prende Pescadito Ay ¿Cómo se apaga esto? Chises Bueno Ahí está A ver Miren Más juguetes Ay el perrito La verdad que le tiraron Todos los juguetes a la niña Se pasaron Yo no sé por qué Le habrán tirado todo Son puros juguetes De niños Miren Caballitos Miren Alguien tiene Hambre Aquí está un virote Miren Un virote ¿Esto qué es? Pues la verdad Esto no sé Qué sea Bueno Lo que se mira que no es nada Acá es importante Lo vamos a rentar para aquella esquina Y ya ahorita hay una bolsa de bolsillo Ya abierto Ya abierto las cosas para allá Para que ustedes puedan ver Más o menos claramente Lo que hay Las cositas Pues los juguetitos Estos son Entonces ya papeles Esto también Esto para allá Esto que tiene Pues basura también Basura Basura Y pues aquí miren Aquí está ya casi La mayoría que venía En la bolsa Esto es como una taza Sí miren Una taza Es una taza creo Sí miren Y pues bueno Esto es lo que Pues venía En esa bolsa Venía más Bulto La verdad Más basura Que pues juguetes Pero pues esto es Lo que venía Muchos juguetitos De niñas chiquitos Y pues vamos Con la bolsa Número Tres Y vamos con la bolsa Número tres A ver qué Traer sorpresa Así que aquí también Vamos a voltearla Bien Échenle un vistazo Para que más o menos Vayan viendo qué Vamos a encontrarnos Así que a ver Vamos a voltearla La verdad que en esta Viene mucho juguete Chiquitito Así que me va a costar Recoger todo Esto A ver Qué tenemos por aquí A ver A ver La verdad que se pasó La señora Botándole A ver No habrá así como un Anillito Una cadenita Ah no Son como Pues quién sabe Qué es Pero miren Estos son muñequitos La verdad que son caros Porque son originales Miren Son muñequitos Originales De los más caros Los chiquitos Los más caros La verdad Como ustedes pueden ver aquí Pues a ver Oh miren Volteé esta bolsita La hice así Y miren A ver Me voy a quitar hasta los guantes Para que ustedes miren Miren nada más Este Si es original Este no es falso A ver Espérenme tantito Lo voy a poner a la luz Aguantenme Si Si se le mira el sello Luego les voy a mostrar Cómo se mira Un billete Con el sello Que sea original A ver Vamos a buscar No vaya a estar otro Será que el otro Sea falso O sea original Ahorita lo voy a checar Bien bien O maybe Hasta lo lleve A una tienda Para que me lo chequen bien Si no me voy a quedar Con la duda Me acuerdo En México Cuando yo estaba chiquita En mi salón Teníamos uno de estos Y así tocaban Los niños Miren Este es una flauta Pero no le voy a meter La boca Pues Está sucia Miren este Que bonito Forky Este se llama Forky Y pues bueno Esto es más o menos Pues lo que venía En las bolsas Miren Esta es slime Slime Algo así que le dicen los niños Vengo buscando Otro billete La verdad Pues si me interesan Los billetes Pero también los billetes Ah miren Cuantos Se acuerdan de este Miren Que bonito Y pues bueno amigos Esto pues más o menos Es lo que venía En las bolsas La verdad Que mucho juguete Chiquito Ah no 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 Aguénteme Me falta una bolsa más Falta una Vamos por ella Quedé cosqueando tantito Y miren lo que me encontré El martillo de Thor Y me encontré ahorita Una bolsa Que también traía Otro billete antiguo ¿Dónde la dejé? A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí está Miren Miren Aquí eché El que me encontré ahorita Pero Venía otro Miren Este Este si es antiguo Este si es antiguo No es No es de No es real Ay ¿Dónde dejé el martillo? Aquí está Miren Está pesado ¿Será que sea de oro? Pues no sé Vamos a llevar a carlarlo también Así que bueno Vamos con la bolsa Número ¿Qué? La una La cuatro Y voilà Esto es Pues también prácticamente Lo que viene En la En la bolsita Juguetes Igual La verdad Que las cuatro Bolsas Son de Juguetes Las alitas Miren Pues esto Es como del Baño Parece Tiene hasta Agua Muñecas Miren Para las Niñas Este Les comento Que tal vez Mañana Haga una Yardita Y Este Les voy a estar Mostrando Pues ahí Lo poco Que se vaya A vender O así Y Este También Bueno Esto Esto es Comida Así que Esto es Basura Y pues Sacaré Los juguetes Estos que me encontré Ahorita Los sacaré A la yarda Y pues Ya si pasan Niños Si quieren Juguetes Regalados Pues vamos A regalarle A los niños Pues para Ahorita Para la navidad Para que Regalando Pues ahí Este Los juguetitos Ahí Si pasan Niños Y quieren Pues Este Juguetitos Pues bueno Vamos a estar Regalando Así que pues Esto es Pues prácticamente Lo que viene Aquí Jugueticos Y Miren Aquí pueden ver Ustedes Juguetes Y pues de aquí Traía pues Dulce Miren De aquí Ya me Me hizo Todo el reguero En el Piso A ver aquí Esta bolsita Que tiene Tiene Lápiz Colores Y miren Estas plantitas Estas ahorita Les echó Un hojazo Dije Ay Estas son Mis favoritas Miren Acá están Otras Miren Que bonitas Estas son Mis favoritas Estas me las voy a quedar Yo Ay Miren Las lamas Que curiosas Son dos Miren Acá están Son tres Esta Este Como se llama Este es un Ay No me recuerdo Como no se me viene El nombre ahorita Este es de una Película que salió Apenas Y pues bueno Juguetes Puro juguetes De niña La verdad Que se pasó La ñora Pero pues bueno Así que bueno Amigos Pues ya Este Eso es todo Lo que me encontré El día de hoy Y en el video Van a ver Pues ya Las otras cositas Que nos encontramos Espero y les haya gustado El video De todo lo que nos encontramos Espero y les guste Y ya saben No se olviden De Que si les gusta Mi contenido De suscribirse De comentarme Yo les comento Ahí para atrás Y a los nuevos Pues este Pues ahí Suscríbanse a mi canal Aunque no les guste De todas maneras Ahí este Para que me apoyen En En esto En la búsqueda Lo que tienen En Yusa Y pues bueno amigos Los dejo Me voy a poner A limpiar Ya todo esto Que hice Y cuídense Y nos vemos Pues el fin de semana Con más videitos Así que Nos vemos Adiós